Muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos otra vez de estar en nuestra charla de todos los viernes en el seminario docente que presenta este grupo de reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias en escenarios diversos. Les damos una calurosa bienvenida y en esta ocasión vamos a hacer una mesa redonda en donde vamos a presentar esta idea de menos es más. Los que en esta ocasión vamos a participar, todos ustedes nos conocen ahí. Pero de todas maneras pues aquí tenemos a la doctora Flor Reyes que está en el departamento de química inorgánica y nuclear. El doctor Rolando Bernal que es nuestro coordinador de asignaturas socio-humanísticas. La doctora Guillermina Yasmira Arellano que está en el departamento de química orgánica y también trabaja en la en el departamento de recursos naturales y ecología de la facultad de ciencias y su servidora que trabajo, estoy en el departamento de físico química. Será un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Y entonces, bueno, antes de empezar nada más unos comerciales para ir recordando que todavía tenemos dos convocatorias. Una que tiene que ver con escribir artículos acerca de la experiencia que han tenido o que de manera nada más como de testimonio acerca de la enseñanza en línea durante este semestre que está por terminar. Ya estamos en la parte final de este larguísimo semestre virtual y vamos a empezar el que sigue. Y de eso se trata en este momento. ¿Cuáles son las recomendaciones o cuáles son las ideas más fundamentales que deberíamos tener en mente? ¿No? Y por otro lado está el Congreso Virtual de Educación Química que la doctora Flor ahorita nos dará algún recordatorio acerca de cuáles son las fechas límites. Y entonces, en este momento, le paso la diapositiva, el control, a Flor. Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues espero que estén muy bien todos. ¿Qué tal? Bueno, pues hoy queríamos compartirles un poquito de algunas cosas que quisiéramos revisar como grupo antes de lanzarnos a la cruzada, ¿no? Y mi papá me lanza la diapositiva nuestra misión, ¿no? Nuestra misión que este semestre si queremos aceptarla, si decidimos aceptarla, será acompañar a guiar a todos los participantes de nuestro curso durante el semestre 2021-1. ¿Quiénes son todos los participantes de nuestro grupo? Y aquí vamos a la siguiente diapositiva. Ay, perdón, ¿estábamos ahí, Aurora? Sí. ¿Quiénes son? Sí, perfecto. Sí, está bien. Y si podemos ir a la siguiente. Muy bien, ¿qué tenemos ya? Pues necesitamos tener ahorita un proceso de optimización desde el proceso educativo para el próximo semestre. El semestre pasado, de alguna forma, estuvimos resolviendo de forma de improvista, ¿no? Con las mejores herramientas que teníamos, con todo lo que teníamos a nuestro alcance, también con alguna carga de adrenalina importante, dado que estábamos en una situación, pues de miedo, ¿no? De una situación, pues que no habíamos vivido, que nos regresó a nuestras casas y que nos cambió nuestra rutina, pidiéndonos además que tratáramos de solventar de mejor forma posible nuestras actividades cotidianas. Esta carga de adrenalina extra que tuvimos el semestre pasado, no la tenemos tan grande, todavía la tenemos. Seguimos en una situación atípica. Esto quiere decir que todavía tenemos un poco de miedo de lo que está ocurriendo. Tenemos un poco de adrenalina que nos va a ayudar, pero también hay un poco de desgaste. También estamos cansados de vivir cinco meses con una situación anormal, anormal a lo que hemos vivido hasta este momento. En este sentido, necesitamos parar y optimizar qué vamos a hacer en este semestre. ¿Qué ya hemos hecho? ¿De qué hemos hablado mucho en el seminario? Pues de planificación, de aprendizaje de nuevas tecnologías, hemos hablado de preparación de materiales y hemos pensado en evaluación. Pero, ¿qué faltaría y qué quisiéramos como repensar aquí? Yo quisiera compartir que me parece fundamental que pensemos en nosotros, en mí, en mí como ser humano, por supuesto el docente, ¿no? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo me encuentro yo? ¿Cómo me siento yo? Y me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio. Independientemente de la herramienta que hayan elegido para trabajar a lo largo de este semestre, ya sea que quieran comunicarse con sus alumnos por teléfono, por correo electrónico, por alguna plataforma educativa, llámame ese aula virtual, Moodle, Classroom, Edomodo, cualquiera de todas estas, o algunas otras tecnologías, vamos a considerar que ya elegimos esto, ¿cuántos grupos voy a manejar? ¿Cuántos alumnos, de cuántos alumnos voy a estar trabajando? Y pensemos cómo nos sentimos en la semana 7 del próximo semestre, suponiendo que seguimos trabajando en línea. Si quieren podemos ir a la siguiente, Aurora, por favor. A la siguiente diapositiva. ¿Cómo me siento? ¿Me siento tranquilo? ¿Me siento asustado? ¿Me siento sobrecargado? Quizás decidir contestar 470 correos diarios después de siete semanas no parece muy factible, ¿no? ¿Qué quiero hacer este semestre, no? Con esta información que acabo como de proyectar de mi planeación, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo podría yo solventar? A lo mejor me siento muy cómoda con lo que decidí, entonces vale la pena que siga con ello. A lo mejor me asusta tener que calificar tantas tareas porque pensé darles una tarea semanal, pero yo tengo 470 alumnos. ¿En qué momento voy a calificar a estos alumnos? ¿Qué quisiera hacer? ¿Cómo quisiera modificar esta planeación? ¿Qué es lo que me gustaría dejar? Porque me parece que funciona muy bien, pero ¿qué es lo que quisiera hacer a partir de lo que no me gustó, me asustó, me dio un poco de incertidumbre porque no lo tengo muy planificado? ¿Qué puedo hacer con las herramientas que yo tengo? ¿Qué puedo hacer y cuáles son los recursos con los que ya tengo? ¿Qué es lo que sé hacer bien ahora? Ah, bueno, a lo mejor sé comunicarme bien por correo electrónico y a lo mejor ya pude instaurar un aula virtual. ¿Qué más recursos tengo? A lo mejor tengo mala internet en mi casa. Si tengo mala internet, ¿cómo voy a resolver esto? Puedo seguir con mi mala internet, pero entonces habrá que tener actividades que puedan suplir cuando yo me salga de la plataforma y pueda regresar a ella, que mis alumnos no sufran el impacto de que yo tengo mala internet. Quizás mi equipo ya no está tan bien como lo necesito. ¿Qué tengo? ¿Con qué cuento? ¿Y cómo voy a resolver? No se trata necesariamente de conseguir cosas nuevas, sino de optimizar cómo puedo encontrar diversas soluciones a las mismas situaciones que tengo aquí. Pero sobre todo, ¿qué necesito? ¿Qué necesito yo como persona? ¿Qué necesito yo para sentirme en un entorno seguro, para sentirme en un entorno en donde yo puedo responder, digamos, rápidamente a situaciones que a lo mejor no he previsto? Ahorita imaginamos la semana 7 y nuestra mente solo alcanza a ver lo que hemos imaginado, obviamente. Pero a lo largo de la semana 7 tendremos un montón de situaciones que no podemos considerar porque tenemos alumnos nuevos y cada uno de ellos tienen necesidades diferentes. Necesitamos estar frescos, necesitamos estar bien, necesitamos estar tranquilos y serenos para poder atender de la mejor manera a los chicos que nos acompañan. Nuestro cinturón de seguridad tiene que estar puesto antes que el de los chicos. ¿Cómo voy a estar? ¿Qué necesito yo? Necesito hablar más con mis amigos, yo persona, ¿no? Necesito algún acompañamiento de otro tipo, o a lo mejor necesito ver más a mis colegas, ¿no? ¿Qué necesito yo? Regresando un poquito a lo académico, ¿qué quisiéramos hacer? Bueno, yo recomendaría seleccionar actividades que puedo realizar durante todo el semestre, durante todo, todo el semestre. ¿A qué sí me puedo comprometer? ¿Puedo revisar 470 correos diarios? ¿Sí o no? ¿Esto lo puedo mantener durante 16 semanas? ¿Sí o no? ¿Puedo revisar tareas semanales de mis 470 alumnos? Y si no, bajar un poco las expectativas, poner algunas cosas que las que sí me puedo comprometer todo el semestre y ir incorporando poco a poco la expectativa que yo tengo. A mí me encantaría usar simuladores y usar videos y usar experiencias de cátedra. Bueno, ¿cuál es lo que sí puedo mantener? Yo puedo dar clases por Zoom y tener materiales preparados quizás de PowerPoint. Entonces, practico un poco las primeras semanas, ¿no? Veo cómo me siento y luego digo, ah, tengo tiempo y tengo energía y me siento tranquila. ¿Qué es lo segundo que quería hacer? Incorporar simuladores. Entonces, incorporo simuladores, otra vez busco algún tipo de estabilidad para que yo esté bien. Yo tengo que poder estar bien para poder seguir acompañando a mis alumnos y en este sentido tengamos un éxito rotundo. Los alumnos no saben mi máximo. Mi máximo puede ser muy alto, pero como yo voy a ir subiendo poco a poco, ellos van a sentir que la clase siempre tiene un muy buen nivel de clase. El chiste es realizar desde el principio actividades con las que yo me puedo comprometer todo el semestre a hacer bien. Este va a ser mi meseta, ¿no? Y de aquí puedo ir subiendo poco a poco y evidentemente estamos en la Facultad de Química, nos gusta mejorar, nos gusta trabajar, nos gusta aprender cosas nuevas y lo vamos a ir haciendo poco a poco, pero mantener siempre una maceta. Una maceta, no, bueno, una maceta en casa, pero una meseta, un piso sobre el que yo puedo manejarme y sentirme tranquila y confiada. Me gustaría también recuperar un poco más de esta parte que necesito yo, ¿no? Como individuo. Y si puedas poner la siguiente, Aurora, por favor. ¿Con qué más cuento? ¿Con qué más cuento me parece muy importante? Porque necesito voltear a ver a mis colegas, si puede la siguiente también, Aurora. Necesito ver, digamos, en el ámbito académico a quién me puedo referir, con quién puedo comentar mis problemas educativos, con quién puedo quizás desahogarme un poco porque va a haber momentos en donde no nos fue a todos también el semestre pasado. Esperemos que ahora sean menos porque hemos aprendido ya un camino, pero si de repente me desespero porque algo no sale, ¿con quién lo puedo revisar? Empezar a hacer algún círculo pequeño de colegas con los que yo pueda trabajar. Recordemos que todos vamos a tener problemas pequeñitos en este periodo y poco a poco vamos a ir pudiendo acompañándonos, saliendo de todos estos problemas y a lo mejor la solución que yo sé hacer la puedo compartir con mi colega y en este sentido enriquecer, ¿no? Ah, esto está mucho más fácil a como yo había pensado solucionar. No olvidarnos de que somos grupo, que somos equipo, que tenemos que ir como equipo porque esta misión que tenemos de 16 semanas de curso en línea, que es muy novedoso para muchos de nosotros. Es un reto interesante, está muy bonito, pero hay que ir bien acompañado. Hay que elegir a nuestros, a nuestro equipo de trabajo. ¿Con quién voy a trabajar? ¿Cómo voy a trabajar? Y bueno, por supuesto, además institucionalmente, pues tendremos, seguiremos acompañándonos con seminarios y con cursos que nos está acompañando, pero sí tener este centro otra vez. ¿Cuál es mi centro chico? ¿Cuál es mi centro grande de profesores? Y bueno, después, ¿cómo veo que la facultad me puede acompañar? Nosotros en particular seguiremos estando con ustedes en una diferente frecuencia. Vamos a cambiarnos a una vez al mes, pero el grupo sigue. Continuamos y continuamos trabajando juntos. Y de momento sería todo de mi parte. Le doy la palabra a Rolando Bernal. Adelante. Gracias. Diré nuevamente buenos días. Pongo mi cámara brevemente, pero lo voy a quitar por la estabilidad de la conexión a internet. A veces si tengo video se complica la voz. Y creo que lo importante en este momento no es que me vean, porque no hay demasiado que ver, sino comunicarnos. En este sentido, retomando lo que dice Flor Reyes, ¿qué es lo que podemos dar de nosotros mismos este semestre? Y poner también en el centro una dupla, que es el profesor y el estudiante. Digo estudiante, no necesariamente alumno. Hay diferencias, en fin, de concepto, etcétera, etcétera. Pero pensar en que tenemos estudiantes, muchos de ellos tendrán problemas para conectarse en internet, para seguir las clases de manera sincrónica. Y por ello nos ha pedido, diré con insistencia, pero además con buen tino, la Secretaría Académica de Docencia, en que pensemos en modos como los estudiantes que no tienen posibilidades de conectarse todo el tiempo a internet puedan cursar las asignaturas de manera sincrónica. Y al decir esto, luego se nos olvida que el plan curricular de una carrera obedece un perfil de egreso que se compone de conocimientos, seguramente, pero también de habilidades y de actitudes. Y en este sentido estamos enfrentados a un entorno que nos requiere de abusar nuevas habilidades o habilidades. que ya teníamos o que los estudiantes ya tienen, pero que no habíamos explotado de suficiente manera o desarrollado de suficiente manera. Entonces, yo coincido en que las primeras semanas podrán ser semanas de ajustes, semanas de trabajo en la que podemos poner cosas previas para poder ir avanzando más rápidamente en las semanas posteriores. Por ejemplo, semanas en las que podemos organizar trabajos en equipos en estudiantes de manera virtual, asincrónica, en línea, es un reto, pero también son habilidades que les va a requerir el entorno laboral. Es de hecho que les requiere el entorno laboral a los estudiantes, bueno, y posible y posteriormente profesionistas. Entonces, es esto, desarrollar, pensar más bien en las aptitudes en el perfil que queremos al final de la carrera de egreso de nuestros estudiantes, más allá del conocimiento. No digo que no haya que darles conocimiento, desde luego doy por sentado que les vamos a dar todo el conocimiento que seamos capaces de poner al abasto de los estudiantes y que los estudiantes van a hacer el esfuerzo por desarrollar el aprendizaje en ellos mismos. Pero más allá de los conocimientos, pensar en las habilidades, en habilidades que estamos desarrollando en un entorno, la siguiente por favor, para la vida real. En realidad, nosotros teníamos más o menos un entorno muy protegido en las aulas de la facultad y en este momento es como si saliéramos de las aulas y nos enfrentáramos a una situación, porque así lo veo además, una situación emergente, pero una situación muy de la vida real. Así van a trabajar de aquí en adelante nuestros estudiantes, en cualquier lugar donde vayan, si deciden emprender o si deciden emplearse o las oportunidades que tengan para su desarrollo profesional, cruzarán por entornos en línea necesariamente, por equipos de trabajo a distancia, necesariamente por manejo de tecnologías de comunicación. Entonces, todas estas habilidades que estamos desarrollando en nosotros y que podemos a la vez facilitarles a través del trabajo cotidiano a los estudiantes son habilidades reales, también es parte del perfil de egreso de las carreras y no debemos olvidar esto, es un enorme esfuerzo que estamos complementando. Tal vez en la parte de los conocimientos es posible que lleguemos a comprometer parte del conocimiento que estamos acostumbrados a a pedir que un alumno tenga al final de un curso, pero en contraposición podremos desarrollar un montón de habilidades que nos quedarán de aquí para el real. Todo este tiempo que estamos invirtiendo en desarrollo de plataformas virtuales, en comunicación asincrónica, etcétera, etcétera, es algo que nos va a acompañar una vez que salgamos de esta situación del confinamiento. Como decían hace dos semanas, me parece, que la educación en línea empiece en la tercera fila. Bueno, pues tenemos que hacernos de estrategias para continuar incluso en las clases presenciales con todo el montón de herramientas que nos estamos viendo obligados a aprender. Hacer equipos es algo importantísimo, tanto con nuestros colegas como hacer equipos en los grupos, equipos entre los estudiantes y pensar en entornos en donde los estudiantes puedan trabajar en equipo, aunque sea de manera asincrónica. Esto, bueno, se hace en muchísimos entornos y también nos permite reinventarnos y nos permite armar discusiones y pensar en que los estudiantes pueden adquirir conocimientos en equipo. Como decía Alex Pisanti hace dos sesiones, me parece, si tú llegas a una empresa en donde dicen, tenemos un derrame de bromo, pero no puedes consultar tu celular, pues renuncias al corriendo y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. La vida real, tenemos el celular, podemos hacer equipo, podemos consultar a otros y, bueno, tenemos que pensar en este tipo de estrategias para que los estudiantes aprendan estas habilidades y desde luego también adquieran los conocimientos que nosotros nos comprometemos a que ellos adquieran o a poner por lo menos al abasto a nuestros estudiantes. Por ejemplo, pensar en esquemas en donde si en química general tienen que tener el concepto de enlace químico, que es algo fundamental para toda la carrera y para la profesión, bueno, de qué manera podemos en discusión de equipos por estudiantes buscar que ellos discutan sobre cómo se forma un enlace químico, qué características tienen los diferentes tipos de enlaces químicos y que lo expresen de alguna manera en un clipboard o en un video corto o en un podcast o en un esquema que nosotros consensuemos con ellos o que ellos decidan al interior del equipo y que puedan proponerlo, darlo a conocer, en fin, y este trabajo que se antoja un poquito hacia el aprendizaje colaborativo y que luego tendrá que ser desde luego revisado, confrontado contra lo que el profesor propone, porque si construyen mal el concepto de enlace químico, bueno, nosotros poder detectar que están construyendo de manera carente, deficiente o desviada el concepto de enlace químico y poder corregirlo también, poder dar retroalimentación a nuestros estudiantes, en donde en este tiempo el tema es comunicación, comunicación y comunicación. En ese sentido, ponernos de acuerdo con nuestro claustro docente, con nuestros colegas, es fundamental para no trabajar quíntuple, para poder acompañarnos. Parte de algunos miembros de mi claustro, algunas asignaturas de las que coordino, se están poniendo de acuerdo todos los profesores para las dos primeras semanas trabajar en la formación de equipos y en el trabajo previo, digamos, de poner condiciones para poder tener un proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes y luego ya se arrancarán con el contenido curricular de la asignatura. Y bueno, tiene la ventaja de que algunas de estas asignaturas tienen como contenido curricular la formación de equipos y este tipo de dinámicas. Entonces, es eso, reinventarnos para reinventar a los estudiantes, para reinventar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pensar en el profesor y pensar en el estudiante y trabajar posiblemente a través de ejemplos para la construcción de conocimientos curriculares que también queremos que los estudiantes adquieran al final del semestre y como parte de su proceso formativo. Entonces, los invito a esto, a pensar en secuencias didácticas, en ejemplos, en trabajo colaborativo de claustro, nosotros como claustro, y trabajo colaborativo entre los estudiantes para que el camino sea más llevadero y, pues, eso, simplemente elijan sus plataformas. Yo diría que con las que se sientan cómodos, nada más, y háganse de las pericias necesarias para el manejo de esas plataformas y será mucho más fácil para todos. Es lo que yo quería decir y cedo la palabra, por favor. Me parece que Yasmina es la que sigue. Sí, bueno, pues, hola a todos. Hola a todos, un gusto estar otra vez. Y, bueno, en razón de lo que ya nos comentaron la doctora Flor, el doctor Rolando, pues, recuperamos este tipo de recomendaciones del texto que la CUAED nos compartió para, precisamente, poder hacer una planeación de la transición a la docencia no presencial. Entonces, en este contexto, ¿qué es bueno hacer? Manejar nuestro tiempo, ¿no? Justamente, de acuerdo a nuestra circunstancia, es muy importante que planteemos cronogramas de trabajo reales, que, de acuerdo a la experiencia que ya vivimos, sí sea factible alcanzar y que también sean flexibles. ¿Por qué? Porque, pues, recordemos que tanto nuestros alumnos o nuestros estudiantes como nosotros estamos adaptándonos a este sistema y esquemas de trabajo rígido pueden ser muy, muy estresantes justo para ambas partes. ¿Qué otra cosa es muy importante? Pues, definir precisamente con qué recursos voy a estar trabajando y que, claro, está nosotros, pues, ya a estas fechas estemos familiarizados y sepamos manejarlos, no exigirnos más de lo que no hemos podido, justamente, manejar y no hay ningún problema. Estamos nosotros también poco a poco aprendiendo, pero justo para darle también certidumbre al alumno de lo que se le pide y que, pues, nosotros podemos apoyarlos en un momento dado. En cuanto a las asignaciones que demos, también será muy, muy importante que nuestras instrucciones sean muy claras y muy concisas, justo para poder irlo guiando, que se logren los productos que se están solicitando y que no causen confusión, que nuevamente los pueden llevar a casos de mucha frustración o de angustia y que también sean instrucciones que estén promoviendo la autogestión y el aprendizaje autónomo de nuestros muchachos. ¿Por qué? Porque, pues, es muy importante que ellos ya logren este tipo de habilidades, como habla el doctor Rolando, y que van a ser muy, muy importantes porque ya es una realidad que, pues, que llegó para quedarse, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que nuestras instrucciones y este tipo de trabajo que se haga desde casa estén promoviendo este tipo de, pues, de actitudes, ¿no? De autogestionarse y que empiecen a ser autónomos, ¿no? Que no es sencillo porque, pues, ellos estaban buscando y con la idea de educación presencial, ¿no? Entonces, sí hay que promover mucho este tipo de habilidades. Obviamente, este tipo de enseñanza exige de mucha, mucha creatividad por parte nuestra y también promover la de ellos para que precisamente podamos mantener la motivación de ambas partes y que el curso sea realmente muy atractivo y que no se dé la posibilidad, aunque la habrá, porque las circunstancias sabemos que están cambiando de las deserciones. Pero entre, pues, más vuelo a la creatividad le demos y también la promovamos en nuestros chicos, es muy factible que nuestro curso, pues, sea precisamente exitoso y que es lo que estamos buscando. En cuanto a la comunicación, pues, sí sabemos que debe ser siempre en entornos de respeto. Esta comunicación puede ser formal, informal, pero, pues, siempre que no se nos olvide que sea en entornos respetuosos, igual por las vías de comunicación que hayamos decidido establecer o acordar, sobre todo, es mejor de común acuerdo qué vías de comunicación vamos a usar y, pues, siempre hacer este tipo de recomendaciones en cuanto a comentarios, realimentaciones, tanto nuestras como de nuestros estudiantes, porque, pues, dentro de estos trabajos colaborativos que será muy importante fomentar, pues, será, y si ya lo consideraron estas actividades de foros, sobre todo en las aulas virtuales o que lo podemos generar de manera muy sencilla, tal vez por otras vías de comunicación, pero que sí siempre sea en un contexto de respeto. Y que no se nos olvide estar realimentando o dando retroalimentación continua de acuerdo a las asignaciones que nosotros demos para que, precisamente, estemos apoyando a los muchachos y que ellos también se sientan acompañados y, nuevamente, pues, que eso haga que estén todo el tiempo enganchados justamente durante las 16 semanas del semestre. Otro aspecto importante para, precisamente, tener esta motivación lo más constante a lo largo del curso es, precisamente, diversificar nuestras actividades y las formas de evaluación. ¿Para qué? Para que no se haga un curso monótono y que, pues, nuevamente pudiéramos tener deserciones a mitad del semestre y que, precisamente, haga que los estudiantes estén motivados y, justamente, con esta diversificación de actividades, es muy posible que también les demos otro tipo de habilidades gracias a que podemos abordar varios tipos de actividades. Y, por último, la empatía, ¿no? Que haya una empatía mutua para que, pues, precisamente, nosotros nos dejemos ver cómo somos. Eso le va a dar mucha, mucha confianza al estudiante. Este, platicar cuando se ha dado una que otra vivencia que hemos tenido, qué va a hacer que se genere un ambiente en el grupo de trabajo mucho más amigable, de confianza y que logremos ir avanzando, este, de manera, este, pues, fluida a lo largo de nuestros cursos. Eso es, en términos generales, digamos, para tener así unas herramientas rápidas, qué hacer ahorita que estamos ya formalmente planeando nuestros cursos. Obviamente, está, pues, la contraparte, que no se recomienda hacer. En este contexto, este, ahorita que tenemos que evitar, claro, está el desorden, ¿no? De materiales, de actividades, porque si no va a ser mucha confusión y también nos vamos a, a, este, a confundir a los alumnos y confundirnos nosotros y ya no saber ni qué mandamos, cuándo lo mandamos y cuándo se va a, a, este, a recibir. Y en el caso de que hayamos decidido usar alguna plataforma, o algún aula virtual, no dejar abiertas todas las actividades nuevamente para darle orden, estructura a nuestro curso y que no vaya a provocar que el alumno salte temas y que, obviamente, pues, la construcción, finalmente, del conocimiento que estamos planeando se vea, pues, deteriorada o, este, confusa. Eso, en el, en ese aspecto de confusión, precisamente por eso siempre será importante dar instrucciones claras y que todo el tiempo estemos presentes, sí, acordando horarios de tal vez cuando vamos a dar asesorías y demás, para que aclaremos las dudas que pudieran surgirles a los muchachos. También será importante no sobresaturarlos de actividades. El que se soliciten o se recomiende diversidad no quiere decir que sean excesivas, ¿sí? Porque debemos de recordar que no va a ser la única materia que llevan todos los profesores, de acuerdo precisamente a nuestras posibilidades, estamos escogiendo herramientas digitales distintas, entonces, sí, sí va a ser para el alumno muy importante considerar este tipo de escenarios. Y la desaparición, ¿sí? Que, este, demos la asignación y que ya no vuelvan a saber de nosotros, no será bueno. Es importante que nos sientan presentes, estar realimentando todas las asignaciones que demos y estar continuamente con ellos y ya lo hablamos alguna vez. Si detectamos que hay alguna anomalía en cuanto a, este, entregas o que el alumno ya nos está notificando que tiene problemas, dentro de lo posible, en el marco de respeto, tratar de indagar si se encuentra bien o mal, y si no, proporcionarle ayuda canalizándolo hacia los foros que se requieren. ¿La que sigue? Entonces, para lograr justo esto, que será muy, muy importante y que también es algo que pienso que nos puede dar tranquilidad, porque, este, así como hay profesores ya muy, muy hábiles en estas, este, herramientas digitales, habemos profesores principiantes. Entonces, es muy, muy importante que tengamos claro que lo, lo trascendente es generar nuestro plan de curso. Recordar que tenemos 16 semanas, revisar si va a haber algún día feriado dentro de, a lo largo de estas 16 semanas, y que planeemos nuestro curso, ya sea por tema, por sesión, y que, obviamente, la herramienta tecnológica que decidamos usar y que, este, de rebote, pues, le va a dar habilidades a nuestros estudiantes de manejarlas, de aprenderlas, no son el fin de, de los contenidos o de las habilidades que nosotros queremos, este, transmitir. Si nosotros los estamos formando en, en una asignatura o tratando de que haya cierta conciencia de la interdisciplina y del impacto social que tienen nuestros perfiles, dentro de, de los perfiles que, que formamos, pero no es el fin. O sea, que si no somos expertos en herramientas digitales, no pasa nada. Nos vamos a ir formando, vamos a ir explorando. Lo importante será tener muy, muy bien planeado nuestro curso, insisto, por sesión, por tema, como mejor nosotros ahorita estemos organizándolo y buscando las herramientas digitales más amigables para nosotros y que sean de, de la manera ideal para que nuestros estudiantes desarrollen este tipo de, de actividades. Ahora bien, no sé si, entonces, para este diseño de actividades, pues, ¿qué, qué se recomienda? Precisamente que hablaba yo del plan de clase, la que, darle, darle, darle clic, será muy importante que, pues, sí tengamos claro qué objetivo de, de aprendizaje y, o sea, qué objetivo de aprendizaje estamos esperando lograr, este, generar en nuestros alumnos y teniendo claros justamente estos objetivos y aprendizajes que queremos, ver qué estrategia voy a utilizar para, este, la actividad que yo diseñe con el fin de, de, de lograr estos aprendizajes. Y en ese sentido, será importante, ya teniendo claro esto, con qué materiales y recursos cuento o logre precisamente en estos tiempos capturar para, pues, ya ir diseñando por completo la secuencia de esta actividad que, que estoy planteando para los aprendizajes que quiero lograr y, finalmente, justamente, cómo es que voy a evaluar y realimentar la actividad para que esto entre en un ciclo continuo y que mi curso quede, pues, estructurado de la mejor manera posible, tanto por la, este, pues, metodología que es a distancia, como por los, este, temas y objetivos de aprendizaje que yo haya decidido más importantes para, este, para nuestro curso. Y me parece que aquí yo termino, nos platicaría ahora la, la doctora Aurora algunos ejemplos acerca de esto. Muy bien. Ahora, lo que yo quisiera compartir con ustedes son algunas ideas que podrían ser útiles para empezar a organizar el semestre. Lo que en este momento les presento es una idea, no es algo que sea completamente estricto. Cada una de estas cosas que se hacen en el aula son, en realidad, no son prescriptivas. Cada quien tiene una forma distinta de hacer un abordaje en el aula. Pero sí es, sí hay algunas recomendaciones que podemos hacer. En particular, por ejemplo, yo les presento aquí un esquema general del curso. Este es, este es el esquema general de mi curso. Pero cada uno de ustedes puede hacerlo de la manera que más, eh, eh, le parezca cómodo. Recuerden ustedes que hacer esto muy claro para los alumnos, para los estudiantes y para nosotros. Al hacer el esquema del curso, nosotros que estamos haciendo un ejercicio de construcción y de planificación que es muy importante. Vamos a estar pensando en el mínimo de recursos tecnológicos. No queremos sobresaturarnos nosotros y no los vamos a sobresaturar a ellos. Entonces, por ejemplo, yo aquí pongo, eh, que a mis alumnos nada más les voy a estar dando dos plataformas. Una que es mi clase virtual, con Zoom, y otra que es mi interacción a través de una plataforma de Edmodo. Les, do, les comparto cuál es la manera en que nosotros vamos a hacer el apoyo docente, cómo va a ser el curso, y cuáles son las claves de éxito. Este esquema general del curso, entonces, para mí, queda claro al principio y es lo que les comparto, y quedará claro, o espero que tendremos que hacerlo claro para ellos. ¿Cómo hacemos este esquema general del curso? Y entonces aquí entra otra vez la idea de menos es más. Sí, seguramente tenemos 16 semanas de la clase en el curso, pero vamos a intentar hacer una jerarquía de temas, objetivos o aprendizajes, y tomaremos entonces un máximo de 14 temas más importantes. Probablemente nosotros estamos pensando en que nuestros temarios están sumamente abarrotados y que nunca alcanzamos a terminarlos. Esta es una oportunidad genial, que es imperdible para nosotros, empezar a ver cómo en nuestro temario hay ideas que son jerárquicamente más importantes que otras en cuanto al desarrollo del contenido, de las habilidades y de las actitudes que nosotros queremos que nuestros alumnos consigan. Y este también es un ejercicio para nosotros. Entonces vamos a pensar cuáles son estos 14 temas, objetivos o aprendizajes que son jerárquicamente más importantes que los otros. Y entonces podríamos empezar a organizar el semestre pensando de semana por semana. En máximo un tema, objetivo o aprendizaje por semana. Y entonces tenemos estas ideas, tenemos que compartir anticipadamente con los estudiantes cada plan semanal. No es el plan del curso completo, es cada plan semanal. Lo que nosotros queremos es tenerlos perfectamente informados, que no se vayan desenganchando, y una de las claves más importantes para que esto suceda es la comunicación. Entonces nosotros tenemos esta idea de tener el plan hecho, pero tiene que ser muy sencillo, tiene que ser muy fácil de comunicar. Este va a consistir entonces de una actividad, de algún tipo de material con el que vamos a estar interactuando en esta semana, y algún tipo de evaluación. Vamos a pensar entonces, por ejemplo, en el primer día de clases. Este es uno de los más difíciles primer día de clases que voy a tener en toda mi vida. Porque no voy a poder ver a mis estudiantes de manera física, no los voy a poder reconocer, no voy a saber quiénes son, si ya los había pasado en el pasillo, o no voy a sentir la vibra del curso. Entonces tiene que haber algún tipo de forma con la cual yo pueda empezar a reconocer y a integrar el curso. Vamos a ver que este primer día de clases es fundamental. Para nosotros en la clase presencial, el primer día de clases es, bueno, presento los objetivos, veo a los alumnos, les presento el plan del semestre y nos vamos. Muchas veces los alumnos lo piensan como la semana de chocolate. Literalmente me lo han dicho mis estudiantes. La semana de chocolate quiere decir que es la semana que no cuenta y que todo mundo puede estar o no estar. Pero para nosotros este primer día de clases virtual va a ser fundamental porque va a ser en el momento en donde nosotros vamos a empezar a reconocer y a integrar. Tiene que ser un momento de oportunidad en donde yo lo que propongo, por ejemplo, que este tema objetivo aprendizaje número uno sea que los aprendices conozcan al docente, a sus compañeros de clase y el esquema general del curso, que sepan cómo interactuar con los materiales, con el profesor y con los compañeros de clase y que el docente conozca a sus estudiantes. ¿Cómo podríamos empezar a hacerlo? Bueno, en este primer día vamos a compartir, por supuesto, el esquema general del curso, que es lo que normalmente hacemos. Pero vamos a hacer también actividades de integración. Y esto, estas actividades de integración tienen que ser actividades principalmente lúdicas, actividades que hagan cálida la interacción. Si ustedes han decidido hacer la interacción a través de correos electrónicos, de plataformas asincronas como Moogle o como Classroom o Edmodo, o si lo van a hacer por Zoom, todo lo tienen entonces, o sea, no hay una prescripción, pero tiene que haber un ensayo acerca de cómo funciona la interacción con esta herramienta. Entonces, por ejemplo, aquí yo pongo una actividad que podríamos hacer. Esta es una manera de asegurarnos que los estudiantes pueden manejar en una plataforma, es el módulo que yo manejo en el curso. Y les pido que para poder empezar a hacer esta actividad de integración, me manden, por ejemplo, imágenes de mascotas. Pueden ser también memes acerca del curso o acerca de las clases en línea. Pueden ser algún tipo de actividad lúdica que sea interesante, pero que también fomente la práctica de la herramienta y de la interacción. Aquí nosotros tenemos que ser proclives para que los estudiantes interactúen con nosotros y entre ellos. La manera en que nosotros podemos entonces evaluar si esto está funcionando es a través de encuestas. Y estas encuestas pueden ser, dependiendo de qué tan buenos sean, seamos con las herramientas tecnológicas, desde las sofisticadas encuestas, esto, que uno pueda proponer, por ejemplo, en un formulario de Google, hasta tres preguntas que mandemos por correo electrónico y que nos den información acerca de qué tan bien está funcionando el asunto. Bien, y luego entonces podríamos seguir con nuestra semana dos. Este es un ejemplo que yo pongo en mi clase. Una de las didácticas más sencillas y que se adapta perfectamente al formato en línea es la clase invertida, la que se conoce como Flip Classroom. Y en esta clase invertida tenemos alguna estructura que es muy fácil de recordar, pero a lo mejor no es tan sencilla ya en el momento de la práctica y eso sí tenemos que empezar a ver cómo desarrollarla. Nosotros tendríamos que haber escogido los materiales, en este caso puede ser una lectura o videos. Yo sé que muchos de nosotros ya estamos haciendo algunos videos. Y estos son, entonces, los materiales que ellos se les comparten a los estudiantes para que puedan revisarlos antes de entrar a clase. Ya sea que la clase sea por Zoom o sea una clase asíncrona en donde vamos a estar interactuando en la semana en una plataforma o por correo. El chiste es que ellos tienen la oportunidad de ir haciendo la revisión del material antes. Pero no es suficiente que les demos el material. El material solo nos sirve de nada. Necesita ir acompañado de algún tipo de reflexión acerca de lo que estamos viendo o haciendo con el material. Cómo queremos que los estudiantes interaccionen con ese material de estudio. Entonces, este es un ejemplo que uso en mi clase porque el tema o el objetivo de aprendizaje es lo más importante que quiero yo desarrollar. En este caso, es que los estudiantes reconozcan los elementos que constituyen una celda de electrólisis. Ese es mi objetivo. Y en ese sentido, entonces, mi material es un material que ya llevo mucho tiempo explorando. Es lúdico porque tiene que ver con las aventuras de Sherlock Holmes y es una experiencia de electrólisis donde un preso se escapa de la cárcel haciendo un electrólisis de los barrotes y llega Sherlock Holmes a averiguar qué es lo que sucede. Entonces, los alumnos les comparto el material que es una lectura, pero también les comparto una especie de cuestionario que es más bien un esquema organizador de la información. Así es como lo voy a llamar. Con el cual entran ya a clase que es justamente ya la forma invertida porque en vez de que yo esté platicando todo el tiempo acerca de lo que significa la electrólisis y los elementos de la celda de la electrólisis, ellos ya me hicieron la lectura y ahora nosotros vamos a hacer una actividad. Esta actividad ya está construida y yo ya la estoy, ya la tengo lista y esta actividad yo la hago normalmente en equipos y la podemos hacer entonces de manera sincrona, por ejemplo, en Zoom, en los grupos pequeños, pero también lo podemos hacer de manera asíncrona, es decir, a lo largo de la semana mientras ellos a lo mejor se hacen o están comunicándose de alguna manera. Entonces, lo importante es que nosotros estamos viendo que vamos a compartir un plan, tenemos una actividad, los materiales no están definidos y la evaluación va a ser lo que llamamos un boleto de salida. Normalmente yo pienso que esto debe ser lo más sencillo y tiene que ser, como insisto, menos es más. La evaluación aquí de todo esto es una pregunta y es algo que puede hacer una plataforma de manera autocalificable. Pero si lo hacemos con muchísimos grupos y nosotros no tenemos todavía la experiencia de que usar estos formularios de Google que lo hacen de manera autocalificable o en alguna otra plataforma, entonces lo que podríamos hacer es una sola pregunta que pudiéramos entonces mandar a los estudiantes y que nos la regresen en un tiempo definido para que entonces esa sea la actividad. De tal manera que entonces la evaluación se convierte en algo muy importante en una clase en línea. La evaluación en línea tiene muchas problemáticas porque nosotros tenemos varias ideas que concebimos acerca de la evaluación y en todo caso habría que empezar a explorar esas ideas que concebimos acerca de la evaluación para ver qué tanto de ello todavía está arraigada en una idea del tipo de interacciones y de contenidos que nosotros esperamos que los alumnos aprendan. Lo primero es vamos a poder tener un mejor ambiente de trabajo si suscribimos con los estudiantes un compromiso de integridad académica, lo que también se llama contrato de aprendizaje con los estudiantes. Pero siempre es mejor siempre es mejor si lo redactamos entre todos. No es que nada más yo les mande esto un compromiso y ellos tengan que firmarlo sino que hay que responsabilizarnos todos y ellos se van a responsabilizar también de las actitudes de las aproximaciones que tienen con respecto a la integridad académica. Vamos a aumentar la frecuencia de las evaluaciones principalmente que sean formativas. esto parecería que va en contra de la idea de menos es más pero es que yo sí estoy pensando en que las evaluaciones son en realidad del producto semanal. No estoy hablando de tareas de estar calificando todas las tareas sino solamente una de las una evaluación y que tiene que ser una evaluación muy simple y muy concreta que siempre tiene que ir acompañada de realimentación. Las evaluaciones formativas tienen esta característica que son propuestas didácticas son ideas que nos ayudan a que los estudiantes tengan oportunidades de ir reforzando los conocimientos sin que y que vayan encontrando la estructura del curso sin que haya una actitud punitiva al respecto es decir no es una evaluación que vaya a modificar demasiado su calificación si lo estamos haciendo de esta forma entonces esto podemos avanzar bastante y si hay preguntas de opción múltiple o respuesta corta que son las más fáciles de calificar pero siempre y cuando requieran análisis síntesis y evaluación de la información porque las respuestas que se pueden encontrar googleando o literales en un libro o en apuntes o aplicando formulazo propician la trampa entonces eso es justo lo que tenemos que evitar por ejemplo yo encontré esta que les comparto un ejemplo de una pregunta que requiere análisis y está en donde en el curioso mundo de Justin Bieber Bieber descubre un nuevo halógeno sin duda lo llamaría viveriano y es un símbolo sería BN y cuál de los siguientes ácidos de viverio o beiderio está nombrado de manera correcta esta selección de la respuesta requiere de análisis en cambio si nosotros se lo ponemos de la siguiente de la forma que está en el otro lado cuál de las siguientes fórmulas es la correcta para el ácido cloroso lo encuentre googleando y eso no tiene ningún sentido en un formato de educación a distancia así que creo que nosotros tenemos que empezar a ser más concretos y a ir haciendo un análisis jerárquico de todas las ideas desde la actividad de los contenidos de las actividades hasta de la evaluación bien entonces Guillermina aquí está otra otra opción una otra opción en este caso es laboratorio ven que yo imparto orgánica y considerando precisamente todas estas recomendaciones que hemos platicado por ejemplo está esta propuesta que ahorita yo tengo en mente insisto es la planificación y de ahí debemos de tener como lo decía la maestra Cris y todo esto muy muy bien planea cada actividad las guías de evaluación para pues tratar de ser exitosos en la misión como dijo la doctora Flor entonces el primer punto sería si le da click doctora este precisamente pensar ahora que salga pues qué es lo que quiero que aprendan mis estudiantes cómo voy a hacer los planteamientos para lograrlo y obviamente para qué quiero justamente que aprendan eso si tienen un objetivo que de hecho es lo que ellos primero se preguntan y más en las materias de tronco común así que como para qué quiero yo saber eso por qué para qué entonces en este caso que es la primera práctica de la orgánica uno es tener claro qué es lo que queremos y es esto que se reconozca al punto de fusión como un medio de identificación de sustancias y criterio de pureza de las mismas entonces yo qué quiero que aprendan y entonces lo que yo haría es precisamente lanzarles por equipos porque el planteamiento es trabajo colaborativo precisamente que piensen ellos de entrada qué información me puede dar el punto de fusión porque evidentemente tienen o cuentan con algunos conocimientos previos con respecto a esta propiedad de ahí pues finalmente aunque saben que pues es cuando cuando hay un cambio de estado pues finalmente ver si les resulta útil o únicamente lo están viendo como un cambio de estado y finalmente como aquí conviven las cinco carreras excepto materiales las de áreas de materiales pues preguntarles también eso si ellos consideran relevante que dentro de la industria química por ejemplo para los ingenieros farmacéuticas con FB o los otros de alimentos o en el área de interés químicos o los metaleros porque también andan por ahí pues si creen que les sería de alguna utilidad ¿no? ya que se hace este tipo de preguntas pues para precisamente engancharlos o hacer volar su imaginación pues es diseñar como mencionábamos cómo es que voy a plantear las actividades para lograrlo entonces en este caso pues el planteamiento es una actividad colaborativa porque pues de entrada de manera presencial trabajamos en parejas mucho por el tema de material pero ahorita pues inclusive pues para promover esta parte de convivencia de que se conozcan y de que pues realmente los más exitosos serán los que sepan trabajar en equipo y se les plantearía un problema o sea no es ya formalmente sigue esta secuencia o analiza la secuencia un protocolo que ya está dado y que pues tal vez para la madurez que tienen ellos ya saben seguir muy bien instrucciones y como no lo van a ejecutar aunque nos van a ver cómo se hace ya con los videos que podamos ir filmando pero pues no es lo mismo que ellos lleguen por afuera y traten precisamente de hacer el mismo planteamiento pero justamente ellos indagándolo y entonces es darles eso un problema yo tengo un sólido desconocido que corresponde a alguno de tres estándares con los que cuenta un químico en su almacén entonces diseñame una estrategia de resolución le da clic doctora por favor quiero que me diseñes justamente un experimento para que precisamente podamos ayudar a este químico a identificar la sustancia problema ¿no? entonces ¿cómo se diseñaría? esa es la solicitud que evidentemente si ellos se les van a dar las herramientas su video bibliografía inclusive el manual si ellos logran entender muy bien el protocolo que manda el manual justamente es como los tres pasos o los tres objetivos que está mandando el manual ¿no? que sería este pues para que sirve el punto de fusión este determina calibrar obviamente el instrumento en este caso sería el Fisher-Jones y finalmente pues hacer la determinación de punto mixto que son dos pasos entonces es justamente a lo que se les llevaría pero no justamente siguiendo un protocolo sino que ellos lleguen a este diseño de experimento y para que la intención sería precisamente que son justamente los saberes con los que yo me quiero quedar es que cuál es la relevancia de conocer el punto de fusión de muestras sólidas ¿no? qué información ya formalmente me va a dar también una pregunta que es muy muy importante o que yo a mí me resulta muy muy relevante en la formación de los chicos justamente por lo que hablaba el doctor Rolando de los que estamos generando perfiles y que finalmente las disciplinas aunque las enseñamos por didáctica de manera aislada no son aisladas sino que es una interdisciplina justamente que reflexionen que justo en este diseño de química orgánica qué otro tipo de asignaturas están involucradas porque evidentemente para calibrar para hacer la curva pues hay métodos desde pues usar matemáticas la metrología y demás en donde pues claramente van a o la intención es que se den cuenta que sí están tomando esa asignatura pero que esta asignatura ya cobra relevancia por los conocimientos que ya traen ya dentro de la formación en la facultad y pues previos ¿no? y finalmente justamente al haber hecho la primer pregunta o de las primeras de enganche de la relevancia que podría tener dentro de sus intereses este finalmente se esperaría que con toda esta consecución de actividades les quedara más claro que dentro de estas áreas de interés encontrar algún ejemplo formal de la relevancia que tiene la determinación del punto de fusión y si tratar si el si se va desarrollando bien la actividad que tal vez esto es pues es una gran intención mía justamente también asociar estas materias que llevan socio-humanísticas que son a mi juicio súper relevantes y que no queden aisladas también al principio sino que justo ellos ya empiezan a tener esta visión abrir su campo de visión y preguntarles si ya en el contexto social habrá un impacto ¿no? evidentemente es una propuesta que cubre los contenidos que se están solicitando pero abordados de una manera de hacerlo más atractivo y que ellos estén más involucrados en aprender este tipo de contenidos y que no sea solo únicamente pues por transmisión ¿no? entonces por ejemplo esta en el área en la que yo me desempeño como docente pues es como que una propuesta ¿no? y obviamente pues de ahí generar todo el material guía para poder apoyarlos y que evidentemente no se lleva a una sesión es justamente así como en el laboratorio presencial pues son cuatro horas este tipo de actividad y más siendo la primera práctica que vamos arrancando pues si este yo la tengo planeada para dos semanas y que realmente para lograr este tipo de pues de aprendizajes yo no voy a estar requiriendo una semana por práctica sino dos por ejemplo ¿no? y por mi parte es todo doctora Muy bien entonces ahora empezaremos la sesión de preguntas y en este momento entonces Wendy López es la que nos va a a fungir de moderadora ¿tienes las preguntas? Tenemos muchas preguntas aportaciones comentarios entonces me gustaría antes de hacer las preguntas para para nuestros participantes de la mesa redonda me gustaría agradecer a las personas que han hecho sus aportaciones a través del chat de verdad este espacio es para ustedes que bueno que muchas de las preguntas que hicieron otros docentes las han respondido eso es de gran ayuda también tenemos una aportación que es bastante bastante generosa por parte de Cristina del Carmen nos hizo una serie de recomendaciones que ya las tenemos por aquí copiadas y que también las hemos puesto tanto en YouTube como en Facebook para tenerlas a mano entonces me gustaría comenzar con una pregunta y es de Brandon Mesa desde YouTube pensando en el acceso a la red de cada alumno durante su trabajo académico ¿tienen alguna recomendación para la formación de equipos de alumnos dentro de la clase? Bueno me gustaría responder un poquito lo primero que hay que pensar con respecto al acceso a red de los alumnos es no solo el acceso a red sino los dispositivos con los que están trabajando los alumnos y en la encuesta que nos compartieron algo que también se ha visto en muchos otros lugares no solo en la facultad de química los alumnos utilizan principalmente los teléfonos celulares más que las computadoras o laptops entonces en principio hay que pensar en los recursos que son disponibles para lo más simple ¿no? siempre lo más simple entonces ¿qué podría estarse haciendo con recursos como celulares cuando mucho tabletas y en un sistema en una relación asíncrona eso sería lo más simple y entonces se me ocurre que ellos podrían hacer discusiones en Whatsapp o en Whatsapp o en Telegram ¿no? discusiones en una plataforma con microblog esto que es como en el Facebook que uno le va poniendo en el muro comentarios abajo ¿no? eso también puede ser que también es mucho más fácil es decir incluso escoger Facebook como la plataforma permite este tipo de interacciones y la más sofisticada esa sí ya tendría que ver con alumnos que tuvieran un ancho de banda mayor y equipos o recursos mejores es el grupo en la plataforma de Zoom con los grupos pequeños que se pueden mandar hacer este los mandamos a los chicos por equipos a diferentes grupos y pueden discutir de manera privada como si estuvieran en privados haciendo esta colaboración ¿no? y después al final pues ya cada diseño de actividad tendría que tener un producto final es decir nosotros tendría que haber con un entregable algo que se pudiera discutir de manera grupal ¿no? entonces todas estas cosas requieren un montón de inventiva y de creatividad para el profesor por supuesto pero hay que pensar desde el que no tiene nada muy o muy poco ¿sí? que sería el puro teléfono ¿verdad? y una comunicación muy sencilla hasta el que puede interactuar de manera síncrona en tiempo real con otras personas y que se lo permite el ancho de banda sí también decir que los grupos de discusión de Zoom requieren necesariamente de la presencia de manera síncrona de los estudiantes entonces yo preferiría pensar en otras estrategias que permitan que los estudiantes de manera asíncrona discutieran como las primeras que tú pusiste porque decíamos en alguna discusión de claustro que los estudiantes no tendrán acceso a internet pero viven conectados en Facebook la mayoría de ellos entonces no desestimar estas redes sociales como medios para llegar a los estudiantes y para que discuten y se pongan de acuerdo también en otra discusión de claustro estábamos evaluando todavía no llegamos a una conclusión la pertinencia de agrupar a los estudiantes por acceso a internet es decir los que si se pueden conectar todo el tiempo en un grupo y los que tienen más dificultades en otro grupo pero eso como todo plantea plantea problemas plantea discrepancias de opinión porque de alguna manera es segmentar por acceso de alguna manera podría reducir la intensidad de debate que se puede tener en alguno de los grupos entonces los estamos evaluando otra posibilidad es hacer un mix es decir bueno pues pongamos un poquito de cada uno de los estudiantes con posibilidades de acceso en cada grupo para ver de qué manera dinamizamos a los que tienen menos acceso pero que sí puedan aportar a las discusiones son temas que están en la discusión en la que no tengo una respuesta específica creo que hay varias respuestas posibles pero son opciones que estamos analizando para ver de qué manera creamos esos grupos de discusión y que sean funcionales y si pensar en plataformas como facebook o whatsapp o telegram creo que son buenas cosas para este tipo de creación de grupos bien podemos continuar con otra pregunta por aquí más que una pregunta es una solicitud aurora que si nos podrías compartir la información del artículo del que del que hablaste si este artículo está publicado en el journal chemical education ya en el grupo de facebook una vez hice una publicación al respecto pero yo con todo gusto se los puedo volver a mandar y lo ponemos en el blog en wordpress para que lo tengan disponible en el momento que lo requieran así como esa esa publicación hay varias de evaluación que podrían ser útiles que también podría compartir muchas gracias aurora y aprovechando que tienes la palabra en youtube guillermina gonzález la pregunta es muy padres propuestas aurora quisiera saber cómo o por qué se calculó 14 temas gracias y saludos no estoy no estoy diciendo que que se calculen 14 temas yo estoy pensando en en organizar de una manera más efectiva el semestre y estamos siempre pensando en que todo el tiempo tenemos algunas este problemáticas en en la manera presencial en la clase presencial siempre es una fecha de algún que que no podemos dar clase ¿no? es decir se atraviesa un día feriado un día festivo ¿no? ahora en esta ocasión se pueden atravesar muchas otras cosas porque los días festivos a lo mejor no son lo mismo porque ahora estamos trabajando ya no de manera completamente de día por día es una de las cosas que hay que recomendar es decir no podemos dar si tenemos tres horas de clase a la semana una hora y media dos veces a la semana todo completo por zoom por ejemplo eso es imposible y para nosotros y para los alumnos sobre todo entonces estamos haciendo un poco más flexible toda la dinámica pero también estamos teniendo muchas más eventualidades o contratiempos problemas que tienen que ver desde la red la electricidad hoy mismo en este por ejemplo tuvimos problemas de electricidad en mi casa y por poco y no estamos aquí entonces ese tipo de cosas o incluso la misma enfermedad es decir esto no se ha acabado no podemos estar pensando entonces en que vamos a cubrir ese gigantesco cúmulo de contenidos que tenemos en cada una de las asignaturas entonces tenemos que ser prácticos y hay que jerarquizar con una cantidad viable y realista y por eso yo propongo 14 pero pudieron haber sido los 16 ustedes escogen muchas gracias si puedo recuerdo que en su momento carlos mauricio nos hacía la pregunta de cuál es el 75% del contenido de tu materia que tienes que asegurarte que los estudiantes efectivamente aprendieron desarrollaron en sí y el otro 25% puedes jugar con él para que desarrollen otras estrategias aprendizaje y más o menos veas de qué manera este bueno al margen de discutir si 75% o el 100% o tal pero sí creo que podría ser muy útil pensar en este sentido que de todo el contenido de mi curso y de las habilidades y actitudes que yo espero que los estudiantes adquieran en mi curso qué es la médula qué es lo que no puedo cerrar el curso sin que los estudiantes se vayan sabiendo y asegurar esa médula y procurar que desarrollen todo el resto claro no es tirarlo a la basura y ya no importa importa pero qué es verdaderamente lo que tenemos que asegurar que el estudiante sepa cuando termine el curso yo creo que pensar en ello nos puede dar claridad bien tenemos por aquí un comentario de Norberto Farfán que me gustaría que fuera posible que él mismo lo hiciera adelante Norberto por favor hola qué tal gracias qué tal saludos a todos este un problema realmente que tuve cuando se inició esto es que no me mandaron de escolares los correos electrónicos de los chicos que es el primer contacto con el que podemos hacer toda la clase y muchos no eran correctos o lo tenían ellos los habían cambiado yo creo mi comentario es si a lo mejor este este nosotros o bueno ustedes que están en esta comisión de docencia o este podían pedirle que eso lo hiciera de escolares porque este si estamos como que trabajando y unos hacen una cosa otros hacen otra y los de escolares no sé si realmente ellos estén tanto en esta en esta en esta parte pero si había que hacerles ver eso que eso es muy importante porque si no vamos a tener problemas con la con el inicio de clases y de ahí a que se incorporen o eso que otros alumnos se comuniquen con ellos y les digan que cuál es el correo qué es lo que tienen que hacer y eso entonces eso nos lleva una semana mínimo si es que no tenemos los correos de todos y poder perder ese tiempo gracias Wendy si punto tomado yo creo que es algo digo ya lo es un clamor común de todo el claustro no este yo tomo el punto lo haré saber lo haré lo haré patente quiero decir no me gustaría es una opinión muy personal realmente lo digo a título como colega nada más sin por favor que se tome en este sentido casi que su inscripción debería de estar supeditada que den un correo electrónico que efectivamente funcione porque si no no hay modo de contactarlos entonces bueno es un comentario que hago simplemente como colega pero si eso es un punto que ya tomamos nota pues gracias muchas gracias Rolando sabemos que eres nuestra bandera no te sientas comprometido por cierto tengo por aquí una pregunta también desde YouTube la maestra Georgina Maya Ruiz no sé si va específicamente alguno pero a mí me da la impresión de que quienes trabajan aquí con laboratorio son quienes pueden ayudar a responder esta pregunta ¿cómo consideras la formación de equipos en el laboratorio? a veces trabaja uno y los otros no ¿cómo resuelves esto? gracias si quieren participo este aquí hay dos cuestiones la primera es el nivel de familiarización con las plataformas que vamos a utilizar lo primero es que nosotros como docentes y ellos como alumnos deben de poderse manejar digamos en un nivel básico para que podamos trabajar pero una vez que lo tenemos podría ser habría que revisarlo en este semestre que sea mucho más fácil documentar la actividad de cada docente por ejemplo perdón de cada alumno por ejemplo se les puede pedir que trabajen en un drive colaborativo en un por supuesto estoy hablando de capacidades pues tecnológicas que tienen los chicos y que tengan algún poder de internet pero digamos el 80% de los muchachos puede trabajar de forma asincrónica esto está registrado en muchas estadísticas y si trabajan en un drive compartido y le permiten al profesor ver el drive compartido ahí dice quién apuntó qué cosa y en qué momento y quién está haciendo cada una de las participaciones esto podría dar una mirada distinta a la participación específica de los chicos porque aparte tienen que entrar desde su cuenta para poner su aportación entonces de aquí podríamos quizás ver la posibilidad de ver el grado de participación de cada uno de los chicos y el grado de edición que están haciendo sobre los comentarios de sus compañeros porque se quedan en algunas plataformas de vuelta está limitado a que yo me capacite un poco en tecnología y a los chicos también en cuanto a hacer equipos en manera presencial pues no va a ser posible pero de manera sincrónica si es posible que se conecten también está Zoom está Google Meets está esta otra plataforma se me fue la otra de SharePoint la que es la que es de Microsoft que me parece WebEx WebEx también WebEx no la conozco pero sí sé que las otras plataformas permiten hacer equipos de trabajo equipos subequipos es decir podríamos abrir toda la sesión en 10 equipos ahorita y el profesor puede ir migrando a cada uno de los equipos de trabajo para ver qué están haciendo y escuchar las discusiones no podemos estar en todas simultáneamente pero podemos estar migrando a cada uno de los equipos va a pasar lo mismo aquí pasaría lo mismo que las aulas a lo mejor cuando llegas habla el que nunca habla solo para parecer que está hablando puede ocurrir pero eventualmente te das cuenta conoces a tus alumnos y bueno van a ser 16 semanas de trabajo y recuperando un poco lo que decía Vicente Talánquer hace algunas semanas él llegó a conocer a unos alumnos de forma mucho más profunda a través de estas plataformas porque la comunicación en estos momentos se vuelve muy importante ya tienen comunicación con menos gente aunque está el Facebook y están todas las plataformas virtuales la comunicación uno a uno y en cámara se ve priorizada entonces a veces estos entornos nos van a ayudar mucho yo pensaría pues que es el mismo es la misma apuesta tenemos otras habilidades y tenemos otras herramientas y creo que podemos utilizarlas para acompañar el aprendizaje colaborativo lo mismo con los simuladores también hay forma de pedirles que trabajen por separado y luego unan y que te den evidencia del trabajo de cada uno de ellos me parece que este asunto de pedir evidencias puede ser muy fructífero hay el 15% o el 5% que no tienen buena conexión o que no tienen conexión a internet habrá que repensar las formas de trabajo en equipo como decían Aurora y Rolando cómo integrar posibilidades de trabajo en equipo con estos chicos que a lo mejor no se pueden conectar con tanta facilidad pero bueno digamos que un 85% podría tener posibilidades de evidenciar su trabajo en equipo con mayor éxito yo quiero también proponer otra idea que tiene que ver menos con estar monitorizando a los alumnos de manera muy particular a que ellos empiecen a tomar la responsabilidad de esta participación que es justo lo que queremos propiciar y en particular mi propuesta que ya la he trabajado bastante y es una cosa que funciona y tengo que decirles que es algo que funciona ellos cuando forman los equipos les pido que hagan el acta de formación de equipo y esto puede funcionar perfectamente para un laboratorio porque los equipos en laboratorio casi siempre son los mismos durante todo el semestre o puede funcionar para un tiempo determinado en el acta de formación de equipo si ellos se comunican y empiezan a acordar cuáles son las maneras en que van a colaborar y a qué se comprometen y hacen un acuerdo entonces esto hace que la responsabilidad caiga en ellos y ya no es algo que yo tenga que estar monitorizando sino que ya es parte de esta habilidad de autogestión y de ser profesional que estamos haciendo que estamos promoviendo ¿Yasmín quieres aportar algo? Pues en ese sentido justamente yo si genero por ejemplo una una rúbrica de co-evaluación entre ellos de acuerdo a cómo va avanzando el trabajo para ir precisamente haciendo este trabajo este pues esto gestionado que ellos tomen responsabilidad que se promueva y evidentemente estar monitoreándolo para que si hubiera algún problema que nuevamente es eso si uno es muy claro y pues se favorece la comunicación entre nosotros los mismos chicos hay un punto en donde si maestra oiga fulanito no está trabajando ellos trabajan mucho en el drive y ahí pueden ir construyendo justamente las evidencias y si hay algún problema al menos a mí yo sí tengo la experiencia de que luego luego me avisan y saben eso o sea es importante dentro de la formación que ellos logren organizarse limar asperezas aprender a trabajar con distintas personalidades porque yo sí por cada actividad que hago en el caso del laboratorio por cada práctica distinta yo rolo equipos es muy raro que yo permita que vuelvan ellos a repetir no es que ellos formen los equipos yo los genero ya hasta el final de prácticas ya más más formales y que ya se entrenaron y que ya aprendieron a que justamente tenemos que aprender a colaborar con quien sea y no con nuestros compadres o nuestras comadres entonces justamente para porque así va a pasar en la vida real ¿no? entonces ya al final dices ok ya lo lograron de verdad que oigo sus experiencias porque se retroalimentan y no retroalimentamos tanto ellos como ellos a mí de decir no maestra es que cuando usted hizo eso bueno hacen unas caras de esta está loca ¿no? pero pues de ahí al final termina así como que súper bien y justamente con esta resiliencia de decir y pude y pude lo logramos y gracias porque justamente así es este pues el negocio ¿no? y si hay estas rúbricas de autogestión nuevamente con mucho respeto tanteándose y sin llegar y eso para eso estamos para que no se vaya a llegar ya algo algo fuerte y que se vayan a desgreñar ¿no? muy bien muchísimas gracias ¿alguno de ustedes quiere aportar algo más? tengo dos preguntas estas bueno tenemos muchas más pero tenemos poco tiempo y quisiéramos acotarlo a dos preguntas últimas estas preguntas son de profesores que prefieren permanecer en el anonimato así que tienen un seudónimo está el profesor blanco que pregunta ¿qué hago si no domino ninguna plataforma? ¿qué puedo hacer? bienvenido a mi club o sea nos tenemos que ir formando entre todos yo la recomendación que haría es escoge una plataforma una y empieza al estudiar ahí hay tutoriales hay el soporte por parte de la facultad para las plataformas que maneja la facultad que son básicamente Moodle y ahora la suite de Google son las que proponen la facultad Quayer propone aulas virtuales también en donde tiene Zoom Blackboard WebEx y algunas otras no me acuerdo mi sugerencia sería escoge una una solamente y empiézate a formar preguntar a los colegas ve los tutoriales acércate con con las personas que creas un poco más expertas o que o que te puedan dedicar tiempo este yo por ejemplo para hay cosas del Classroom que estoy aprendiendo porque mi hija me las enseña porque las estoy utilizando en sus clases de primaria este y de esa manera estoy aprendiendo ciertas funcionalidades de Google Classroom como poner fechas de entrega y otro tipo de cosas entonces mi recomendación es esta escoge una la que te sea más fácil más cómoda más cercana si quieren abrir el correo de arroba química punto unan punto mx pues entonces métanse a la suite de Google y simplemente aprendan una bien aprendida o lo mejor aprendida que podamos de aquí a un mes que empiezan las clases y con eso nos arrancamos y pibios no querer dominar 200 plataformas porque es confuso para nosotros es confuso para los estudiantes si cada quien se va a poner que ahora yo les voy a pedir que me resuelvan el examen por acá y luego el otro por allá si para nosotros aprender a manejar tres plataformas les vamos a pedir a los estudiantes que manejen este nueve plataformas diferentes para acá va a ser verdaderamente desquiciante también para ellos entonces esa es mi recomendación escoge una si yo tuviera que decidir una por este momento yo elegiría la suite de Google porque es la que nos está poniendo la facultad a disposición nada más por eso y aprenderla a manejar simplemente y apóyate con los colegas es lo que yo hago la verdad muchas gracias Rolando aquí quisiera aprovechar para leer algunos comentarios dirigidos a este profesor Blanco le escriben en el chat porque como no sabemos dónde lo escribió queremos dejarlo en el animato le escriben en el chat que empezar a trabajar en una plataforma y preguntar con los amigos como sugiere Rolando hay cursos para aprender también como las sugerencias que nos da pero esta es la mejor es no se preocupe estamos muchos igual y como dicen enfocarse en alguna entonces profesor Blanco no está solo todos estamos en el mismo barco la última con la que sí nos gustaría cerrar es profesora cansada ¿qué estrategia recomiendan para no sobrecargarnos de trabajo y sobrecargar el de los alumnos? bueno ¿quién se anima? está difícil está difícil porque sobrecargarnos de trabajo el solo hecho de pensar que nosotros tenemos que pasar todo un curso que teníamos resuelto de manera presencial a un curso en línea ya eso es una locura simple y sencillamente porque aquí como ya lo hemos dicho los formatos nos exigen una comunicación mucho más más concreta más más frecuente con los alumnos pero yo insisto menos es más yo insisto es decir sobrecargar si tú lo que estás pensando es estás todavía pensando en que tienes que cubrir un temario gigantesco piensa en un temario jerarquizado ¿sí? eso es menos ya eso te está quitando peso de encima quiere decir que lo otro no es importante o no lo deban saber los alumnos o que estás disminuyendo la calidad del curso no, por supuesto que no solo estás dando un curso más eficiente y más dirigido mejor enfocado de hecho es mejor como haciendo la jerarquización que dando todo como si tuviera el mismo peso eso también es algo importante entonces la cantidad de actividades que puedas revisar pues es decir te vas a comprometer tienes tres tres clases de 30 alumnos de 50 alumnos y les estás dejando una tarea todas las semanas entonces tienes 150 tareas a la semana ¿las vas a revisar todas? la tarea es una es un problemario o es una redacción o qué es entonces tú tienes que fijarte en que la tarea tiene que ser no solo factible para ellos sino para ti es primero más importante factible para cómo vas a hacer la revisión de esas actividades por eso yo insisto si hacemos evaluaciones con una pregunta o dos preguntas eso es la tarea eso solamente y entonces vamos revisando estas preguntas pueden ser de opción múltiple si no tienes experiencia en plataformas autocalificables lo que sí tienes es por lo menos el ojo con una con una con una sola respuesta de decir bueno la mayor parte de los alumnos la tuvo bien el 80% está bien quiere decir que lo que se ha discutido en esta semana tiene ya puede avanzarse a la siguiente pero si el 20% de los alumnos es el que la tiene bien entonces quiere decir que lo que ha sucedido esa semana tiene que revisarse porque no está siendo efectiva entonces tienes que medir tus fuerzas y tienes que ir viendo qué puedes hacer yo también aportaría ahí dos cosas primera hazlo sencillo lo más fácil para ti porque luego queremos rebuscar y hacerle y tornar y firuletes y no sé qué no 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 back to basics hazlo sencillo de qué trata mi curso qué es lo que el estudiante tiene que aprender sí o sí y vámonos a enfocar en eso hacerlo lo más sencillo que puedo y regularmente nos sale más fácil y aprenden mejor los estudiantes y nos sentimos más cómodos hazlo sencillo y coincido con Aurora las evaluaciones formativas que al final podrían llegar a ser sumativas y que nos mandan un pulso de cómo va el curso es algo que a nosotros nos ha funcionado bastante en algunos por ejemplo en algunos temas de ciencia y sociedad que son complejones este tipo de evaluaciones de poquitos nos ha funcionado bastante yo yazmín ajá yo en ese contexto también este justamente como ya lo dijo también la autora Flor no y el doctor Orlando no tenemos que ser pretenciosos o sea vamos de menos a más poco a poco tenernos a nosotros paciencia ya habrá tiempo de que sí justamente hice muy bien mi planificación ver el medio más básico que puede ser justo el correo y un drive y hacerlo así pero ya ir teniendo muy bien planeadas mis temas ya el siguiente semestre el intersemestre bueno ya empiezo a armarlo de una manera mucho más tal vez bonita la aula ya virtual ya la domino mejor ya doy mi siguiente paso pero no el alumno no es por lo que nos va a valorar el trabajo sino justo por tener nuestros objetivos claros nuestras actividades claras y que logremos mantener ese ritmo a lo largo pues de nuestro curso y esa parte de verdad de que sí dígale a quien más confianza le tenga con pues sus compañeros de asignatura tal vez con quien tenga más confianza decir oye yo no sé esto o yo sé hacer esto tú que sabes hacer qué tal yo preparo esto yo aquello y generar materiales de manera colaborativa así como favorecer en ellos ese trabajo nosotros ahorita tenemos esa oportunidad de justo obviamente pasa porque yo creo que nos pasa todo decir chin no sé qué pena qué van a decir pues no no pasa nada no pasa nada porque muchos estamos igual entonces decir bueno yo como que me llevo con tal 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 pues que vamos a armar el curso y si lo justamente no va a ser más fácil si solos debemos armar todo el curso entonces sí será muy importante que entre nosotros busquemos a quien más confianza le tengamos para tratar de unir fuerzas y empezar a descargar este es porque obviamente nosotras vamos a asumir a nuestra rueda de emociones ¿no? y eso va a empezar a poner bueno ¿no? no diría lo que queremos transmitir lo que queremos enseñar lo que queremos que la luna aprena abocarnos a ellos y luego encontrar la plataforma que nos pueda servir para ello que sea muy sencillo ya nada más sí yo nada más apuntar que para no estresar también tendríamos que considerar como objetivo de aprendizaje todos y cada uno de los docentes en este semestre el aprendizaje de nuevas tecnologías que va a demandar aprendizaje de los alumnos y tiempo de los alumnos en este sentido concuerdo con jerarquizar estos contenidos porque no solo les vamos a pedir que aprendan conocimientos nuevos que esto lo hacen normalmente en sesiones presenciales sino que les vamos a demandar habilidades tecnológicas que algunos eran buenos pero la mayoría estamos aprendiendo y nos lleva una energía que vamos a utilizar en ello entonces otra vez empezar de menos a más ir midiendo al grupo ir midiendo los resultados y eventualmente tendremos un grupo que está preparado para ir a unos niveles altos como estamos acostumbrados pero empezar despacio empezar con ellos caminar con ellos y recordar nuestros inicios en Zoom que todos recordemos nuestras primeras clases en Zoom y en plataformas digitales mi primer examen en Google Drive lo liberé con las respuestas entonces bueno pues aprendamos juntos aprendamos despacio y bueno no hagan un examen muy importante como primer examen pongan uno de prueba para ir aprendiendo juntos listo muchas gracias tengo una pregunta más que probablemente no la podemos responder en este momento pero seguramente Aurora nos dará la pauta para la respuesta también es anónimo es el profesor preocupado ¿qué pasa si ya tenemos todo en Moodle y nuestro departamento nos pide que pasemos todo a otra que no conozco pero es obligatorio bueno son cosas que son los luchamos luchamos contra lo desconocido tienes que usar lo que conoces no puedes empezar usando lo que no conoces irás haciendo la transición con el tiempo las cosas no se pueden hacer de un día para otro no no podemos en este momento tener claro el futuro si algo ha quedado con la pandemia claro es que la incertidumbre es nuestra certidumbre entonces finalmente hay que trabajar con Moodle y poco a poco iremos trabajando con lo que se pueda yo creo que Wendy ya tenemos una hora cuarenta ¿qué más tenemos aquí? a mí me parece Aurora que la última pregunta que nos hizo el profesor ¿cómo se llama? ¿preocupado? ¿preocupado? sí nos podría servir para anunciar alguno de nuestros próximos seminarios ¿lo haces tú o quieres que lo haga yo? no mejor tú platicas acerca de lo de las TIC todavía no tenemos confirmada la fecha pero tenemos una invitación al más bien invitamos al Departamento de Planeación de la Facultad para que nos platique sobre cuáles son los soportes que nos puede ofrecer la Facultad en cuanto a TIC así que hay que estar pendientes de este seminario aún no tenemos confirmada la fecha pero el saber con qué podemos contar y que personal de la Facultad está altamente capacitado para darnos soporte creo que para nosotros es de gran ayuda es como para el profesor Blanco seguramente también les será de utilidad entonces sin más le doy la palabra a Aurora para que nos despida el seminario y yo me despido de todos ustedes muy bien pues sí nuestros próximos seminarios serán dos uno que tendrá que ver con las TIC en la Facultad de Química cuál es el soporte que nosotros al que podemos recurrir cuáles serán los canales y amablemente Ileana Saldívar nos ha ofrecido esta charla y el otro será STEM que también tenemos en esta idea puede ser cualquiera la semana que viene o la otra y tenemos una charla que está fuera de de como dicen en las presentaciones de las orquestas fuera de esto calendario no me acuerdo cómo se dice pero fuera de programa ándale fuera de programa exacto Aureli Camaño que es un profesor sumamente renombrado en nivel internacional tendrá una charla especial al final de esta serie de charlas que será la última de los seminarios del intersemestre y con esto entonces nos despedimos por favor todos aprendan su cámara su voz digamos hasta luego nos vemos la siguiente semana y que no nos coma el estrés que gusto ver caras conocidas que no nos hemos encontrado por los cajillos saludos a todos que se encuentran muy bien de salud gracias por todos gracias por todos a todos muy buena semana que bueno que están bien todos gracias excelente fin de semana si gracias hasta luego gracias muchas gracias gracias hasta luego hasta luego hola Francisco me encanta chao nada más estamos esperando los últimos ya voy a dejar de grabar y lo voy a quitar de facebook yo también lo voy a dejar un saludo